OLFM, Christopher Andrés, las niñas Sofis, otro derroto del talento Pienso en si volver contigo aunque me fallaste, mi corazón derrumbaste, mataste mi amor Dicen que donde hubo fuego las cenizas quedan, y se que es verdad Porque de mi corazón y de mi mente no te logro borrar Y hoy vienes pidiéndome que te perdone, también reconociendo tus errores Dices que te sientes arrepentida, y yo no sé agregarca mi vida Y aunque te extrañe cada día, y me invada la monotonía Tu amor fue como el actor de Judas, y yo tomo el corazón de muda Danielito Cultura, el KB, y los chicos Redville Melquín Chito Fuentes, Carlos Andrés y Kevin Mendoza Yo en ti confié, tu amor, muy fiel, aunque todavía te amo, lastimaste mi corazón Yo en ti confié, tu amor, muy fiel, aunque todavía te amo, lastimaste mi corazón Y hoy vienes pidiéndome que te perdone, también reconociendo tus errores Dices que te sientes arrepentida, y yo no sé agregarca mi vida Y aunque te extrañe cada día, y me invada la monotonía Tu amor fue como el actor de Judas, y yo tomo el corazón de muda Pégalo Andi Arnedo, con Isito Nene, y DJ Ñaño El Pequeño Gigante, Juan Jiménez Fuiste mala, traicionaste mi corazón, y hoy viene pidiendo perdón, te quiero Pero con mi amor fuiste ruda, y yo tengo el corazón en duda Fuiste mala, traicionaste mi corazón, y hoy viene pidiendo perdón, te quiero Pero con mi amor fuiste ruda, y yo tengo el corazón en duda Yo en ti confié, tu amor, muy fiel, aunque todavía te amo, lastimaste mi corazón DJ Kevin te produce Fuiste mala, traicionaste mi corazón, y hoy viene pidiendo perdón, te quiero Pero con mi amor fuiste ruda, y yo tengo el corazón en duda Fuiste mala, traicionaste mi corazón, y hoy viene pidiendo perdón, te quiero Pero con mi amor fuiste ruda, y yo tengo el corazón en duda Y hoy viene pidiéndome que te perdone, también reconociendo tus errores Dices que te sientes arrepentida, y yo no sé si agregarca mi vida Y aunque te extrañe cada día, y me invada la monotonía Tu amor fue como el actuar de Judas, y yo tengo el corazón en duda